Un discurso muy claro, un discurso donde ha planteado el señor Intendente toda la tarea que desarrolló el municipio durante el año 2020, este año tan difícil para el mundo, para Jujuy, para nuestra ciudad, y en ese marco las tareas que desarrolló cada una de las reparticiones municipales, trabajando a la par del COE provincial, trabajando a la par del Ministerio de Salud de la provincia, cuidando justamente de cada uno de los jujeños. Y por supuesto que además de lo que ha sido el reconto de las acciones que ha desarrollado el municipio, también la proyección hacia el futuro. Me parece muy importante destacar esta decisión de trabajar articuladamente con el Estado provincial en algunos programas, uno de ellos un recambio de luminarias, llevando nuestra ciudad en el marco de ese programa a potenciar su alumbrado, a cambiar por luminarias LED. Por otro lado, también me parece muy importante destacar esta obra tan necesaria y que necesitaba de esta definición jurídica que se ha dado hace muy poco por el Superior Tribunal de Justicia de nuestra provincia, para poder urbanizar lo que es uno de los asentamientos más importantes, el más importante que tenemos en nuestra ciudad, que es el asentamiento del Aero. En ese sentido también el programa de nuevas movilidades con bicisendas, con el ascensor urbano, el programa de pavimentos y cordones cunetas, que ha anunciado con más de 50 cuadras de pavimento, con otras tantas de cordones cunetas en prácticamente todos los barrios de la ciudad. Así que creo que ha sido un discurso muy importante y por supuesto que vamos a acompañar desde donde nos toca, desde el Consejo Deliberante, estas acciones que son en bien de los vecinos de San Salvador de Jujo. Creo que falta mucho todavía por dar respuestas al vecino y a la vecina. Ojalá que la pandemia no solo sea una excusa para poder fundamentar lo que no se pudo hacer el año pasado, sino todo lo contrario. Creo que el vecino y la vecina este año van a necesitar mucho más de los concejales y más del intendente para darle respuesta que hoy no están llegando. Ahora, bueno, se habló de trabajar articuladamente, ¿se podrá lograr esto? Yo creo que es lo que nosotros como concejales estamos esperando, de concejalas, así que en ese sentido nosotros también vamos a ser un órgano controlador de todo lo que hoy se dijo de la manera de pronunciar obras. Creo que también nosotros nos vamos a hacer eco y vamos a pedir y pedir y no solamente exigir, sino también que la mayoría de las necesidades que los vecinos están acercando en este tiempo 2021 también se den respuestas. Bueno, la verdad que creo que fue un año difícil por el tema del COVID, por la pandemia. Y más allá del discurso del señor intendente, creo que hubo muchas cosas por hacer, hubo muchas cosas por resolver. Y si bien hubo presencia, creo que faltó. Creo que en los barrios más populares, en los barrios más carenciados, faltó la asistencia, faltó el acompañamiento. Y creo que, bueno, tenemos que redoblar la apuesta. Ahora se viene una segunda ola de rebrote y creo que el municipio y la provincia tiene que redoblar también los recursos para poder acompañar al pueblo jujeño. Sí, pudimos ver un largo discurso que para nosotros como que quedó con sabor a poco con respecto a los grandes problemas que se están viviendo en la ciudad. Hay un gran problema que es el tema de la falta de empleo, el tema de la falta de infraestructura, que inclusive creo que también hubo muchas excusas de parte del intendente con respecto al tema de la infraestructura, planteando el tema del parque lineal, ascensor urbano, que ese monto de dinero no puede ir para otro lado. Es como una confesión de parte con respecto al tema de que hay una... la infraestructura de San Salvador Jujuy viene muy mal. Y bueno, creo que eso es algo que tenemos que tomar porque se tiene que modificar. Bueno, la verdad, sobre todo, importante siempre este acto, sobre todo, de la democracia y de escuchar justamente el estado de situación del municipio, lo realizaba en un año tan difícil de lo que significó la pandemia, el reconocimiento justamente al personal municipal que falleció, que dejó muchas de sus cosas trabajando, yo creo que es importante sobre todo ese reconocimiento. Y me parece que es fundamental mucho de lo que se habló, de cómo se afrontó esta pandemia, nadie está preparado ante una situación tan hostil, yo creo que se ha hecho todo lo que podíamos hacer, se han hecho justamente todo el tema del balance en cuanto a lo que fue la primera etapa y la más dura cuando fue esta famosa aspo que nos tenía a todos en la casa en su momento, y viendo cómo era la situación, porque poco se conocía de cómo se transmitía, de qué había. Creo que eso fue pasando, fuimos empezando a convivir con este virus, y creo que es fundamental sobre todo la contención que se dio por parte del municipio cuando estuvimos en el pico de la pandemia.